Afortunadamente la noche se prestó para que sea una fiesta espectacular y para el recuerdo. Logramos llenar el salón, se llenó inmediatamente. Ya habíamos agregado mesas y ahora en la misma fiesta tuvimos que seguir agregando mesas porque vino mucho más gente de lo esperado y bueno, vamos a esperar que sea una noche fantástica. Bueno, hay una vibra azulgrana terrible aquí en el salón. Sí, sí, creo que con la recopa obtenida hace un par de días y el triunfo sobre la hora de hoy, la verdad que nos llenó de pilas y con muchas ganas de festejar. Bueno, pero es la respuesta al esfuerzo que ustedes habían hecho, ¿no? Porque vienen trabajando ya desde hace bastante tiempo. Hace dos meses que estamos con la cena, tenemos la suerte de que de parte del club tenemos la respuesta, de parte de los ídolos del club también tenemos una excelente respuesta y la misma gente del pueblo y de los comercios apuestan porque saben que cada granito de arena que ellos nos dan, nosotros lo traducimos en obras o en acciones solidarias. ¿Roli consiguió silla para sentarse o lo van a dejar parado toda la noche? A Roli le conseguimos una mesita especial para él, para que pueda contar todas sus anécdotas.